Hola, buenas, soy Álvaro de Sofás Valencia y hoy os quería presentar lo que es, en mi opinión, el mejor sofá cheslón para este año 2024 y es este modelo que tenemos aquí, el modelo Valladolid Lo he escogido como el mejor cheslón del 2024 por tres razones principales y una de ellas es la comodidad ¿Qué hace este sofá que sea tan cómodo o diferente al resto? Pues bien, incorpora unas sentadas de serie de 55 kilos HR exclusivas de sofás Valencia Otra de las razones que he escogido este sofá sería el tema del diseño Como podéis ver aquí, es un sofá de estilo minimalista con patas de 10 centímetros altas lo que nos permitirá que el robot de limpieza pase por debajo y también nos facilitará a nosotros las labores de limpieza Lo que son los cabeceros, como podéis ver, son de estilo italiano y son de carraca multiposicional Otra de las razones que también lo he escogido es el tema de la versatilidad Se puede hacer, como podéis ver aquí en cheslón, en rinconera, añadirle un módulo más hacerlo en la medida que nosotros queramos El tema del tapizado también podemos hacerlo como queramos como lo tenemos tapizado aquí, en tela especial para niños, especiales para mascotas, anti arañazos o también hacerlo en piel Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, podéis dejármela aquí abajo en los comentarios o bien mandarnos un WhatsApp o llamarnos por teléfono ¡Un saludo!